Acabamos la pluma, esta es la primera, venimos a invadir la carretera Si el futuro es de lo que es, el tiempo de la FMTU Yeah, esto es MC9, Freedom Records in the House Estamos en el programa Nica Paparazzi, el de la farándula Esta vez vengo a presentar lo que fue mi producción En lo que fue el video musical de Esquizofrénica El tema musical ha estado bien sonado en lo que son las páginas de Facebook, Twitter Y también ya en algunas radios a nivel nacional Primeramente este tema lo hice con Racta y Rubén Un saludito a mi brodercito ahí Y luego hicimos un remix, este fue con Magwan Ya haciendo el remix, ya tomamos la decisión de hacer el video musical Buscamos las locaciones, el Holiday Inn, piscina, por lo que ya venía el verano Utilizamos un poquito la parte del lobby del hotel Luego nos trasladamos el segundo día de filmación en lo que fue la disco Monza Monza Discoteca, ahí hicimos un poquito de bar, un poquito de discotequeo Y bueno, así fue la temática de este video de Esquizofrénica Hacer video de aquí en Nicaragua pues es algo complicado No es nada fácil pues Y más que lo estamos haciendo nosotros con nuestros propios recursos pues Y gracias a Dios pues es una bendición de Dios pues que estoy haciendo ediciones audiovisuales Este video, de todos mis videos que yo he hecho pues es el que ha quedado a su punto como digo yo Y claro, ya tenemos otras visiones para hacer otras producciones Yo participo ahí también en el video y tenía que estar haciendo dirección Un saludito a Padilla también ahí que nos estuvo haciendo cámara Él me apoyó bastante en algunas perspectivas Trabajando en conjunto se pueden lograr hacer bonitas cosas pues Es muy bonito como se dice cuando uno tiene un niño pues sinceramente Así yo trato mis canciones pues son mis niños pues Porque los miro nacer, los miro crecer, se desarrollan y nunca mueren Porque la música siempre sigue viva y los videos son eternos pues gracias a Dios Un saludito a toda esa gente que está viendo Nicaragua Paparazzi Y que sigan mi carrera MC Nice Cruz en lo que es mi página de Facebook Y que en YouTube estén buscando todos mis videos Solo ponen MC Nice y aparecen una lista de videos Pero por el momento busquen esquizofrénica, no hay rey Y ahora que se van a inventar Para todos Like Controlando el género Remix ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!